Hola familia y amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos en el centro de ferias y convenciones de Sherbrooke. Estamos en un evento de mascotas, en el cual vamos a estar descubriendo diferentes tipos de perros, gatos, ponis, cabras miniatura, cerdos miniaturas, entre otros. Vamos a apreciar distintos shows de los animales de compañía y demás. Quédense hasta el final del video y que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el ¡H sicko! ¡H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!